Tres proyectos de ley se están funcionando en uno solo en la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia para evitar situaciones como los de Jerry Lee Guzmán o Panchito. El tema de las desapariciones de menores de edad causó revuelo en la Asamblea Legislativa y por ende se busca crear un texto que pueda solucionar la situación y generar alertas en caso de desaparición de menores de edad. El director del Organismo de Investigación Judicial compareció durante este martes para buscar una solución, entre esos detectar alertas a menores de 12 años. Yo diría que la edad, por la experiencia que nos han dado los números, es de 12 para abajo. Las desapariciones de menores de 12 años para abajo deberían de generar una alerta. Los de 12 para arriba ya entran en el ámbito de la ley penal juvenil, ya son personas que en algún momento tienen algún conflicto social o familiar y suelen desaparecerse o irse de la casa o de su barriada o del lugar donde generalmente se encuentran. Mientras tanto, los legisladores siguen trabajando en el proyecto de ley para lograr también generar alertas en los medios de comunicación. No se pueden generar alertas, digamos, en todos los casos. O sea, porque si no, y como él bien lo dice, imagínese qué aburrido que sería que todo el día te estuvieran mandando fotografías, digamos, por tu celular o hubiese fotografías en los grandes medios de comunicación todo el día. Porque en realidad hay que discriminar muy claramente cuando es una desaparición con fines de cometer delitos o cuando hay desapariciones de personas que, por ejemplo, muchachos que tuvieron un pleito con sus padres o un muchacho que se fue, como lo decía él ahora, de luna de miel con una muchacha del colegio y se desaparecieron el fin de semana. Eso es lo que pretendemos, que en Costa Rica exista un sistema de alerta que se active de manera inmediata y que provoque que en redes sociales, que en pantallas en las carreteras, que en las fronteras, que en telefonía, que la gente en general costarricense pueda conocer la foto y pueda activarse también en la búsqueda, que no sea solo la policía, sino que el ciudadano también colabore en una búsqueda inmediata de algún menor desaparecido y sobre todo algún menor que podría estar siendo víctima de un rapto o de un secuestro. Se espera que antes de que terminen las sesiones extraordinarias, avance el proyecto.